¡Anda! Quien se estará sintiendo dueño de este mundo Mancillando este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Quien se estará sintiendo dueño de este mundo ¡Oh! Quien, quien, quien se lleva mis besos Quien, quien, quien se roba mi vida Quien, quien, quien Quien, no me digas quien Quien, quien, quien se lleva mis besos Quien, quien, quien se roba mi vida Quien, quien, quien ¿Quién, no me digas quién? ¿Quién se estará llevando Todo mi cariño ¿Quién se estará portando Como un remolino Arrastrando con fuerza Todos los caminos En busca de otras Separa mi destino ¿Quién se estará Sintiendo dueño de este mundo Mancillando Este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza Todos los caminos En busca de otras Separa mi destino ¿Quién se estará llevando? ¿Quién, quién, quién Se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién Me roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién No me digas quién? ¿Quién, quién, quién Se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién Se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? No me digas quién No estoy triste, estoy brillando Es el humo del cigarrillo que me hace donar ¿Quién te crees? Una diosa Gloria hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A ese ser que mató mis seguimientos sin abusar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho por mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, estoy brillando Es el humo del cigarrillo que me hace donar ¿Quién te crees? Una diosa Gloria hermosa que algún día se marchitará ¿Quién te crees? Una diosa Gloria hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A ese ser que mató mis seguimientos sin abusar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho por mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, estoy brillando Es el humo del cigarrillo que me hace donar ¿Quién te crees? Una diosa Gloria hermosa que algún día se marchitará Así que rico Si tú no me quieres más Y yo te sigo esperando ¿Por qué me estás engañando? Y tú no me quieres más Si tú no me quieres más ¿Por qué me das de tu boca Ese amor que me provoca Si tú no me quieres más? Te quiero para mí, para mí, te quiero para mí, para mí Dame tu vida, dame el calor Que aquí estoy solo, solo, solito, sin tu amor Dame tu vida, dame el calor Que aquí estoy solo, solo, solito, sin tu amor Dame todo tu cariño, amor Si tú no me quieres más, y yo te sigo esperando ¿Por qué me estás engañando? Si tú no me quieres más, si tú no me quieres más ¿Por qué me das de tu boca ese amor que me provoca? Si tú no me quieres más Te quiero para mí, para mí Te quiero para mí, para mí Te quiero para mí, para mí Dame tu vida, dame el calor Que aquí estoy solo, solo, solito, sin tu amor Dame tu vida, dame calor Que aquí estoy solo, solo, solito, sin tu amor ¡Sí! ¡Chiquitita! Amor Me levanto de la cama tarde ¡Qué alegría otro día nacer! Es insolita el sol, se mete en cada rincón Vamos a suenarlo, gracias por ese favor Te he ido a mi cabello, aunque no lo creas Veo en el espejo, que no soy tan feo Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana, y dejo que me toque el sol ¡Qué alegría otro día vivo! En la radio, una voz me canta Y te despierto nena, muy buenos días amor Despierta el corazón, te está la punta del sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena que no está dormida Un beso en el cine, y otro donde nace el sol Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir El cienzo del sol, se mete en cada rincón Cuando suena el reloj, es por ese favor Reino mi cabello, aunque no lo creas Veo en el espejo, que no soy tan feo Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana, y dejo que me toque el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir El negrito cuando quiere salir de barranda va Aunque su mujer se enoje no le importaba no más Y no se fijen los gastos cuando se va a barrandear Y que después de esta vida no, 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 no hay un ruego ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Qué negrito este che! Este negrito es barrandero Se va de parra días enteros Le gusta el vino, pero del bueno Da muy mujeres, eso es lo bueno Este negrito es barrandero Se va de parra días enteros Le gusta el vino, pero del bueno Da muy mujeres, eso es lo bueno ¡Ah, sí! ¡Un, dos, tres, cinco! Cuando se va de parrandas del mundo se va a adueñar Deme un trago, traiga otro, todo lo voy a pagar Y tengo plata, señor No mucha, pero algo hay Soy negrito barrandero Y nunca voy a cambiar Este negrito es barrandero Se va de parra días enteros Le gusta el vino, pero del bueno Da muy mujeres, eso es lo bueno Este negrito es barrandero Se va de parra días enteros Le gusta el vino, pero del bueno Da muy mujeres, eso es lo bueno ¡Ah, sí! ¡Qué negrito barrandero! ¡Che! ¡Qué negrito barrandero! Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor no vivir no podrías ¡Ay, vida! ¡Ay! Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que te quiero, 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 vida mía Que te quiero, que te quiero, que te quiero, sin tu amor no vivir no podrías Te quiero, amor no podrías Te quiero, amor no podrías Te quiero, amor no podrías Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor no vivir no podrías ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! Deja que detengas el correr de tiempo a meter a terreno Tú serás Julieta, yo seré Romeo, sentinera de tu corazón Y esta realidad es como una pared Súbete a mis sueños que al soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! Que la vida es sueños y se sabe amar ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! Que la vida es sueños y se sabe amar ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! Y yo, el romero de tu corazón ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Deja que detengas el correr de tiempo a meter a terreno Tú serás Julieta, yo seré Romeo, sentinera de tu corazón Y esta realidad es como una pared Súbete a mis sueños que al soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel ¡Aprende a soñar! Aprende a soñar ¡Aprende a soñar! ¡Aprende a soñar! Aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe a la El gordo ya está copado porque el baile ha comenzado Y se quiere divertir, el gordo la se de goma y al ritmo de la sonora El se quiere sacudir, el gordo ya está enchufado El gordo mueve el prim prim, el gordo se mueve todo El gordo te hará reír, el gordo la se de goma y con la sonora El gordo la se de goma y con la sonora se quiere divertir El baile ha comenzado y el gordo la hace de goma ¡Qué picante bocha! ¡Qué rico! El gordo ya está copado porque el baile ha comenzado y se quiere divertir El gordo la se de goma y al ritmo de la sonora El se quiere sacudir, el gordo ya está enchufado El gordo mueve el prim prim, el gordo se mueve todo El gordo te hará reír, el gordo la se de goma y con la sonora se quiere divertir El gordo la se de goma y con la sonora se quiere divertir Es así, es así verdito Tomaditos de la mano Vamos juntos por el parque, con los planes del futuro desde hoy En adelante, subiremos a una nube, contaremos las estrellas Y a la luna pediremos, ya respiro en nuestro amor Te enseñaré, te enseñaré a besarme Te enseñaré, te enseñaré a quererme Te enseñaré, te enseñaré a besarme Te enseñaré, te enseñaré a quererme Te enseñaré hasta que llegues a amarme y adorarme Y ser el único en tu vida, solo para ti Yo te enseñaré a morir ¡Mueve! Subiremos a una nube, contaremos las estrellas Y a la luna pediremos, ya testigo en nuestro amor Te enseñaré, te enseñaré a besarme Te enseñaré, te enseñaré a quererme Te enseñaré, te enseñaré a besarme Te enseñaré, te enseñaré a quererme Te enseñaré, te enseñaré a quererme Te enseñaré, te enseñaré a quererme Y ser el único en tu vida, solo para ti Yo, yo pensaré amor ¡Ja! ¡Joppa! ¡Así! ¡Qué rico! Primero poniendo, después también poner Te arrancan la cabeza y no hay nada que hacer Quien quiera que sea, primero a gatizar Y no te hagas el duro, que igual hay que pagar Te arrancan la cabeza si vas a la motual Después vas al doctor y te la arranca igual Y si pasas el cartero te la vuelve a arrancar Tras en 12 dulones y cuentas que pagar ¡Así! ¡Cuidado por mi cabecita! Primero poniendo, después también poner Te arrancan la cabeza y no hay nada que hacer Quien quiera que sea, primero a gatizar Y no te hagas el duro, que igual hay que pagar Te arrancan la cabeza si vas a la motual Después vas al doctor y te la arranca igual Y si pasas el cartero te la vuelve a arrancar Tras en 12 dulones y cuentas que pagar ¡Hay que pagar las cuentas, compadre! ¡Ay, mi cabecita! ¡Ay, mi cabecita! ¡Anda suelta! ¡A la huequita! ¡Eso! ¡Así! Primero poniendo, después también poner Te arrancan la cabeza y no hay nada que hacer Quien quiera que sea, primero a gatizar Y no te hagas el duro, que igual hay que pagar Te arranca la cabeza si vas a la motual Después vas al doctor y te la arranca igual Y si pasas el cartero te la vuelve a arrancar Tras en 12 dulones y cuentas que pagar ¡Así! Acércate a mi corazón Tienes que sentir, tienes que sentir Lo que siente y sufre por vos Acércate a mi, acércate a mi, acércate a mi corazón Tienes que sentir, tienes que sentir Lo que siente y sufre por vos Mas no he querido lo presionante Quiero que sola tú lo comprendas Y de que el tiempo te lo asegure De que mi amor, de que mi amor Es el más verdadero Acércate a mi, acércate a mi, acércate a mi corazón Tienes que sentir, tienes que sentir Lo que es suficiente por vos Acércate a mi, acércate a mi, acércate a mi corazón Tienes que sentir, tienes que sentir Tienes que sentir, tienes que sentir Lo que es suficiente por vos Mas no he queridos, no he querido No he querido lo presionante Quiero que sola tú lo comprendas Y de que el tiempo te lo asegure Y de que el tiempo te lo asegure De que mi amor, de que mi amor Es el más verdadero Acércate a mi, acércate a mi, acércate a mi corazón Tienes que sentir, tienes que sentir Tienes que sentir, tienes que sentir Lo que es suficiente por vos Acércate a mi Comenta, comenta, comenta de ti Comenta, comenta, comenta de mi La calle nos mira pasar muy feliz Murmuran y dicen que soy infeliz Comenta, comenta, comenta de ti Comenta, comenta, comenta de mi La calle nos mira pasar muy feliz Se pasan el día hablando de mi Si dicen lo que dicen Por vernos hoy de nuevo La calle hoy nos mira Después de tanto tiempo La gente siempre habla Y a nadie le interesa Si soy quien te perdono Y que hablen los demás Comenta, comenta, comenta de ti Comenta, comenta, comenta de mi La calle nos mira pasar muy feliz Se pasan el día hablando de mi La calle dice que tú y yo Estamos locos, mi amor La calle es el día hablando de mi 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 La calle, mi amor La calle es el día hablando de mi La calle, mi amor ¡Gracias!